Somos novios Esos dos sentimos mucho amor Profundo Y no en eso Ya que damos lo más grande en este mundo Nos amamos Nos pasamos Como novios Nos deseamos Ya sabemos Sin motivos, sin razón Nos enojamos Somos novios Mantemos un cariño Limpio y piúrguros Como todos Sin guerras, comentarios Somos novios Somos novios Estos dos sentimos mucho amor Y no en eso Y no en eso Sin motivos Para darnos Para darnos Para darnos El más útil y los besos De cómo tarde, qué color Son los corretos Sin eternos Somos novios Siempre nos Somos novios Somos novios Somos novios